La concentración en el corte yo creo que es fundamental, de hecho de ahí va a depender de que te salga mejor o peor. Porque este corte que hay aquí te ayuda a que cuando tú llegues al final, directamente tú no tengas que estar cortando, sino que ya no tienes hecho ese corte que ha hecho de su, entonces en el momento que tú hagas esto, ves, que a la noche sale solo. Termina la noche. Todos nosotros para subir a la página no está en Facebook, vayas, fotitos, vayas, vamos echando tú y yo una.